Yo soy Alberto Chimal. Y yo soy Raquel Castro. Y queremos invitarles a la gran venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Este jueves, primero de septiembre, nosotros vamos a estar a las 7 de la noche en la librería... Daniel Cosío Villegas, del Fondo de Cultura Económica. ¿Dónde está hoy? Está en la avenida Universidad, ahí muy cerca de Plaza Universidad, ahí luego, luego la encuentran. Anímense a acompañarnos, vamos a hablar de escritura, vamos a estar ahí también participando en las demás actividades. Va a haber regalos, va a haber un montón de cosas y, por supuesto, un montón de libros también. Ahí nos vemos. Gracias.